En este video les mostraré la nueva y mejor optimización para Fortnite temporada 3 Acaba de salir una nueva actualización de Fortnite y me he dado cuenta que el rendimiento ha bajado bastante Por lo tanto el día de hoy les traigo esta optimización para comentar sus FPS Así que antes de comenzar agradecería mucho que se suscribieran al canal ya que estamos a nada de llegar a los 50.000 subs Y mi meta es llegar antes de que termine junio y yo sé que podemos cumplirlo Así que ahora sí, sin nada más que decir, comencemos Así que bueno gente, vamos a empezar haciendo primero las configuraciones dentro de Fortnite Ahora sí nos vamos a ir a los ajustes y aquí vamos a hacer algunos cambios Vamos a empezar aquí en modo ventana, aquí yo siempre recomiendo que lo tengan en pantalla completa Más que nada por el tema del delay y también por si tienes una resolución personalizada Pues para que no se te quite por decirlo así Yo lo tengo en pantalla completa en ventana ya que estoy grabando y a la hora de grabar pues tengo que hacer algunos cortes y así Pero vamos a ponerlo ahora en pantalla completa Resolución vamos a ponerlo en lo mínimo que sería 1280x720 No recomiendo que pongan la resolución más alta por ejemplo esta de 1920x180 Ya que a veces que pues bueno tenemos buen monitor pero no tenemos una buena PC Así que vamos a poner la más mínima que en mi caso es la de 1280x120 En sincronización vertical vamos a ponerlo en O Esto lo que hace es poner los FPS a los Hz de tu monitor O sea que si tu monitor tiene 60 Hz vas a ir a 60 FPS y así Yo no lo recomiendo ya que si lo activen y tienen un monitor de 60 Hz o de 75 Van a sentir un delay pues bastante malo la verdad Desconozco como se sentirá el delay con un monitor de 165, 120 o así Pero yo recomiendo que lo desactiven Límite de frecuencia de imágenes yo recomiendo siempre poner una cantidad estable de FPS No ponerlo siempre al sin límite Ya que a mi me ha pasado en su momento de que yo ponía los FPS en ilimitado Y el procesador y la gráfica y la memoria RAM y pues todo en general Pues el uso de todo pues empezaba a elevarse Por ejemplo la CPU se iba al 99 La memoria RAM pues empezaba a subir su uso Igualmente con el disco SSD y así Igualmente con la tarjeta gráfica en su tiempo con los gráficos integrados Y todo eso como les digo se ponía al 99% Y eso generaba crasheos, tirones de FPS y todo eso La solución en mi caso en ese momento la solución era ponerlo a 60 FPS Así que yo recomiendo que lo pongan a una cantidad estable Que se les mantenga pues esa cantidad Ya sea 60 FPS, 120, 144 o así En mi caso en mi se me mantiene estable en 144 Así que yo lo voy a dejar así En modo renderizado aquí les voy a decir algo importante por decirlo así Y es que si tienen una tarjeta gráfica buena por decirlo así Y un procesador pues malo Yo recomendaría más que usen más el DirectX 11 Ya que a mi me pasó en su momento Que a mi me funcionaba mucho mejor el DirectX 11 Que el modo rendimiento Ya que en modo rendimiento la tarjeta gráfica Su uso estaba en 20% Y en DirectX 11 ya le daba más su uso Yo que sé a un 50 o 60% Y ya los FPS pues aumentaban más Igualmente otro dato que les quiero decir Es que hay tarjetas gráficas de AMD Que les va mucho mejor el DirectX 12 Que el modo rendimiento Les soy sincero no sé bien que gráficas exactamente pasa eso Pero les vuelvo a decir Yo recomiendo que hagan pruebas Y chequen si les va mejor o no Así que bueno igualmente de todos modos Yo recomiendo más el modo rendimiento Ya que es lo que menos te usa Menos CPU, menos GPU y todo eso Así que vamos a ponerlo en modo rendimiento En el gráfico vamos a poner el brillo en 130 o 120 Esto ya es más a gusto personal Y ahora vamos a irnos a la calidad gráfica Que esto es lo que nos va a ayudar a los FPS Así que bueno vamos a empezar Resolución 3D Esta es la resolución del juego Entre más baja la pongas Más pixeleado se va a ver el juego Y obviamente pues entre más alta la pongas Pues mejor se va a ver E incluso aquí dice Las resoluciones más bajas Pueden aumentar considerablemente La frecuencia de fotogramas Ahorita ya tengo la resolución en 100% Y como podrán ver pues el juego se ve así Se ve muy bonito la verdad Pero si yo bajo la resolución Hasta 12% por ejemplo Como podrán ver ahora El juego se va a ver pixeleado O sea se va a ver muy mal Pero ojo También nos beneficiará A la hora de los FPS Ya que como dije anteriormente Entre más baja la pongamos Pues mejor nos va a ir Así que yo recomiendo que lo pongan En una cantidad arriba de la mitad Ya sea un 60% O un 70% Yo por ejemplo lo voy a poner así Que bien como podrán ver Actualmente está en 70% Pero pues bueno Se ve muy bien Si se ve un poco pixeleado Pero se nota mucho mejor Pueden subirlo a un 75% O 80% O así Distancia de visión Vamos a ponerlo en cerca Texturas igualmente en baja Y en mallas igualmente Vamos a ponerlo en bajo Pero pues yo como estoy en partida No me deja desactivarlo Y listo Ahora aquí hemos traído FPS Vamos a ponerlo en sí Y ya estará Ya terminamos con este apartado Ahora nos vamos a ir Acá arriba al engranaje Y vamos a bajar Hasta encontrar el apartado De repeticiones Lo que vamos a hacer Será desactivarlo Las repeticiones lo que hace Es grabar toda la partida De Fortnite Ya sea Battle Royale Modo Creativo O lo que sea Pero lo que pasa Con las repeticiones Es que nos quitan mucho rendimiento O bueno Muchos FPS Puede quitarte hasta 20 O 15 FPS O sea así Nos quita bastante E incluso aquí dice La grabación de repeticiones Puede afectar el rendimiento Y ocupar espacio del disco duro Así que vamos a desactivar Estas cuatro opciones Igualmente aquí en ahorro energético Vamos a desactivarlas Estas dos Y listo Ya le damos en aplicar Y ya terminaríamos Con las configuraciones gráficas Dentro de Fortnite Ahora vamos a pasar Al siguiente paso Que será el Game User Settings Así que bueno gente Ya estamos aquí En el escritorio de Windows Y ahora vamos a pasar Al siguiente paso El siguiente paso Es algo llamado Game User Settings Que nos ayuda a modificar Archivos internos de Fortnite En el Game User Settings Podemos cambiar Ya sea la resolución De la pantalla O quitar algunas cosas Como el pasto O yo que sé Y eso nos ayudará Mucho a aumentar El rendimiento en Fortnite Así que nos vamos a ir Acá abajo en la descripción Y nos llevará A este nuevo link Si se preguntan Por qué hice programas Esto va a ser Para un paso Que vamos a ver Más adelante Pero lo que nos importa más Es el Game User Settings Así que lo que vamos a hacer Será darle acá Al botón rojo Y los enviará A mi canal Lo que tendrán que hacer Será suscribirse Para desbloquear el enlace Una vez suscrito Como podrán ver Si volvemos Ya se desbloqueará El link Y simplemente lo que tenemos Que hacer es darle click Y listo Como podrán ver Nos enviará A una nueva ventana De Mediafire Simplemente lo que tenemos Que hacer será descargarlo Y una vez descargado Como podrán ver Ya nos dará El archivo RAR Si desaparece Como una hoja en blanco Es porque no tienen El programa de WinRAR Así que lo que tendrán Que hacer será descargarlo Para que les aparezca Así como a mi Así que nada Simplemente le damos Click derecho A extraer aquí Y ya nos dará Esta nueva carpeta En la que vendrán Dos carpetitas Que será el Game User Settings Optimizado Y unos programas para Fortnite Que nuevamente les explico Vamos a verlo más adelante Así que vamos a entrar Primero a esta carpeta De Game User Settings Y aquí estará El Game User Settings Optimizado Ahora lo que vamos a hacer Será entrar al Game User Settings original Para reemplazarlo Por el nuevo Game User Settings Optimizado Así que lo que vamos a hacer En nuestro teclado Será picarle a Windows Más R Y nos abrirá Esta ventana Igualmente podemos buscar Aquí en el buscador Ejecutar Y será lo mismo Y lo que tendremos Que poner acá Será lo siguiente Porcentaje Local AppData Porcentaje Le vamos a dar en aceptar Y nos abrirá Esta nueva carpeta Vamos a buscar la carpeta Que diga Fortnite Game Entramos Le damos a Save Config Windows Client Y aquí nos aparecerá Ya esta carpeta En la que tendremos Que buscar El archivo Que se llama Game User Settings Que es el Game User Settings original Simplemente lo que vamos a hacer Será este Game User Settings Pasarlo al escritorio O un archivo O una carpeta de respaldo Y aquí el nuevo Game User Settings Lo pasamos acá A la carpeta original Y ya estará Así que nada Ya pusimos el Game User Settings a la carpeta original Ahora les voy a enseñar Todo lo que tiene Este nuevo Game User Settings Para eso Antes de entrar Vamos a darle click Derecho Y a propiedades Y vamos a checar Que la casilla de solo lectura Este desmarcada Una vez checado Ahora si podemos entrar Y como podrán ver Es un blog de notas Lo primero que te desactiva Es esto llamado Bemotion Blur Que como podrán ver Lo pone en false Cuando te pone en false Es que está falso O desactivado Cuando te pone así En true Es porque está activado Así que nada Bemotion Blur Te lo desactiva Igualmente esto Esto de Bishow Grass Te lo desactiva Que el Bishow Grass Es para el pasto Te quita las texturas Del pasto Y todo eso Ahora si bajamos Un poco más Aquí donde dice Berry Tracing Igualmente esto Te lo desactiva Esto es más que nada Para las tarjetas RTX Ahora vamos a bajar Un poco más Hasta encontrar Aquí donde dice Resolución Size X Y resolución Size Y Esta es la resolución Del juego Aquí yo puse La resolución de 1920x1080 Pero ustedes pueden Cambiarla A lo que ustedes quieran Igualmente aquí pueden Hacer una resolución Personalizada O yo que sé Pueden poner yo que sé La resolución de 1680 Pues por 1050 No lo sé Yo en mi caso voy a dejar La sigla de 1920x1080 Pero ustedes pueden Cambiar a la resolución Que ustedes quieran Y listo Si bajamos hasta abajo Podemos encontrar más cosas Aquí está el Performance Mode Que pues estaría El modo rendimiento Y eso sería Alguna de las cosas Que te desactiva El Game User Settings Si hicimos algún cambio Le vamos a dar acá en Archivo En Guardar Y ya estará Ahora vamos a pasar A lo que vendrán siendo Los programas para Fortnite Estos programas Más que nada Para ayudarnos en los FPS Nos van a ayudar Más que nada Para el Delay de Fortnite Y también para el Delay De teclado o ratón Así que bueno Vamos a entrar a la carpeta Y aquí tendremos 4 programas El Antimicro Filter Case MSI Utility Y Timer Tool Así que bueno Vamos a empezar Abriendo primero El Antimicro Y una vez descargado Como podrán ver Nos aparecerá acá Simplemente lo abrimos Y nos aparecerá esto Le vamos a dar acá Donde dice Opciones En Configuraciones Y aquí haremos Todos los cambios Aquí abajo Donde está Retraso Y Tasa Vamos a bajarlo Todo al 0 O a 250 Y aquí donde dice Tasa de Sondeo de Mando Vamos a ponerlo En 1ms Y ahora nos vamos a ir Acá a Ratón Y simplemente lo que vamos a hacer Será marcar aquí La casilla de Desactivar la precisión Del puntero En Tasa de Actualización Vamos a ponerlo En 1ms Y en pantalla Vamos a ponerlo Acá en 0 Y listo Ya estará Ya podemos minimizar El programa Ojo no cerrarlo Lo vamos a minimizar Para que esté en segundo plano Ahora vamos a pasar al siguiente programa Llamado Filter Case Que este igualmente Lo que nos ayuda Es a bajar el delay Del teclado Simplemente lo que vamos a hacer Será darle click Y ya nos abrirá De una vez el programa Y una vez abierto Lo que tendremos que hacer Será lo siguiente Aquí vamos a ponerlo En 0 Acá abajo Vamos a ponerlo En 150 Y por último Aquí vamos a quitarlo Y vamos a ponerlo En 25 Aquí estas casillas Las vamos a desactivar Y simplemente vamos a marcar La primera y segunda casilla Y listo Eso sería todo Y aquí podemos hacer Un test de Pues de como se está Ahorita el teclado Y listo Simplemente le damos En aplicar Y ok Ojo muy importante Antes de abrir Fortnite Es muy importante Tener abierto el antimicro O también tener abierto Este programa Que es el Filter Case O bueno Mejor dicho Tenerlo en segundo plano Ahora gente Vamos a pasar Al siguiente programa Llamado MSI Utility Que en anteriores videos Lo he traído Y este si es más que nada Para aumentar tus FPS Así que nada Simplemente le damos Click derecho Y ejecutar como administrador Y aquí nos abrirá ya esto Lo que tendremos que hacer Será ubicar Nuestra tarjeta gráfica Aquí en mi caso estará Y lo que tendremos que checar Será que la casilla Esté marcada Uno me ha checado eso Vamos a irnos acá A esta parte Y si lo tenemos aquí En indefinido Vamos a quitarlo Y vamos a ponerlo En High Es muy importante esto Ya que a la hora De ponerlo en High Lo que va a hacer Es que la tarjeta gráfica Pues tenga más prioridad Por decirlo así Así que bueno gente Ahora vamos a pasar Al último programa Llamado Timer Tool Este programa igualmente Nos ayudará A bajar el delay Así que nada Simplemente lo que vamos a hacer Es darle doble click Y nos abrirá Esta nueva ventana Lo que tendremos que hacer Simplemente darle acá A Set Timer Y simplemente lo minimizamos Como podrán ver Ya nos aparece el mensaje De que se está Este pues ejecutando Y ya estará Es muy importante Que aquí esté en 0.5ms Y listo Ya terminaremos Ahora para el siguiente paso Te recomiendo Ver el video Que está en pantalla Con ese video Aprenderás A aumentar tus FPS Y bajar tu ping Al máximo Así que nada Nos vemos En el siguiente video